¡Suscríbete al canal! Televisa y América Móvil podrán transmitir en exclusiva el próximo Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Brasil 2016, respectivamente, porque se trata de eventos que ya estaban contratados antes del viernes pasado, cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los contenidos que no podrán tener exclusividad, señalaron fuentes del órgano regulador. En el Congreso de la Unión no se ponen de acuerdo para combatir el acoso y la violencia escolar. Ayer, mientras un grupo de diputados federales del PRI presentaba una iniciativa que castigaba con cárcel a menores que cometan homicidio por un acto de violencia en centros educativos, otro grupo de senadores del tricolor PAN y PRD planteaban medidas preventivas para erradicar estos actos. La ciudad donde tendrá lugar el partido inaugural de la Copa Mundial la semana que viene enfrentaba este jueves un panorama caótico por una huelga en los trenes subterráneos y en parte del transporte terrestre. Los respectivos sindicatos convocaron la huelga el jueves por tiempo indefinido para impulsar sus reclamos de mejores salarios. La Casa del Rey consideró este jueves que lo razonable es que el rey Juan Carlos disfrute de fuero una vez que haga efectiva su abdicación y apuntó que corresponderá al nuevo rey Felipe VI asignar las tareas que desempeñará su padre. Un portavoz de la Casa Real indicó que esta no es partidaria de que las futuras funciones de la UN Monarca sean reguladas por un estatuto específico.